La Rancilla, Longside and Goliath Like a hotball, a fireball and show Ten y baila, como si fuera Jamaica Moviéndote tú me matas, tú me matas Baby you are back, yal Al ritmo del danza Ten y baila, como si fuera Jamaica Moviéndote tú me matas, tú me matas Baby you are back, yal Tú eres linda y tienes un no sé qué, qué, qué Me hipnotizas cuando te veo moviéndote Prendo como un rastro y yo no canto reggae, qué, qué Pero tú te prendiste bailándome, yeah, yeah, yeah Terminalo, si ya lo comenzaste Hazlo conmigo, yo quiero que me mate Eso está grande, dale pa' atrás y pa'lante Tú eres una batia y yo soy un gángster Nada de amor, si tú tienes calor, te voy a mojar Llévame hasta el cielo, que para mi infierno te voy a bajar Vamos a hacerlo, tienes un sabor que quiero probar Bailando lento, con mi música Al ritmo del danza Ven y baila, como si fuera Jamaica Moviéndote tú me matas, tú me matas Baby you are back, yal Al ritmo del danza Ven y baila, como si fuera Jamaica Moviéndote tú me matas, tú me matas Baby you are back, yal Yo sé que eres mala, sé lo que trama Lo dice tu mirada, me gusta el dancehall Mami como lo danza Todos te siguen, pero nadie te alcanza Yo soy tu tantara Quiero que seas mi baby mama Te trataré como mi dama Para que visites mi cama Cuadadad den, cuadadad den 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 Oye lo más, siéntelo, ya muévelo bien Cuadadad den, cuadad den 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 Cuadadadada den Al ritmo del danza Ven y baila, como si fuera Jamaica Moviéndote tú me matas, tú me matas Baby you are back, yal Al ritmo del danza Ven y baila, como si fuera Jamaica Moviéndote tú me matas, tú me matas, baby yo a batial Tú y yo frente al mar, el sol te hace brillar Si tú me dices que ya, con mi canción te invito a bailar Tú y yo frente al mar, el sol te hace brillar Si tú me dices que ya, con mi canción te invito a bailar ¡Gracias por ver el video!